Pues nada más y nada menos, el sonido de la cumbia, 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 saludos de siempre a ustedes, para saludar nada más y nada menos, no te distingo compadrito, si te acercas de verdad que a Dios te lo voy a agradecer, ¿para quién? Mi compadre, el famoso Sax Martínez Perea y toda la banda de los Lexis Youth, siguiendo la huella de sonidos, sin más gracias compadrito, a tu bella princesita de tu linda que tu ti, saludos de siempre a ustedes, la organización Patos Locos, la gente, el famoso Arenas, el Chicharrón, el Ricardo Alberto, el famoso Timoteo, Aarón y toda la banda que ya nos acompaña en este gran programa, saludos de siempre a nada más y nada menos, para todos nuestros grandes amigos, que bueno, pues ya nos están acompañando, están siguiendo la huella de sonidos, sin más, 5 por 4, son 20, con sonidos sin más a la muerte, el famoso Cachirich, el famoso Cachirich, el famoso Carichis, saludos de siempre al famoso Lalo, el mago, con el sello y perrón de sonidos, sin más, queridos sin más, madraso para mis aijados, ahora, Simba, vamos adelante, nos vamos con una reunita en la cual se nos vamos a dedicar en especial, nada más y nada menos, a toda la gente que gusta de esta buena música, con el sabor, pues nada más y nada menos, de la gente de Puebla, la gente que nada más y nada menos, también está poniendo de moda estos grandes temas, vamos a bailar el tema que nos dice y se llama, Vamos a bailar el tema, 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 vamos a bailar Mira como Corea Bonito es la banda en ese programa Todo mundo ha bailado y dice Yeah, 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 yeah Séntame esa mano ahora Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Cómo dice el sabor, eh? La famosa Ana Hueso 72 Esa noche, chicos, chate Vamos a bailar El famoso Dice Venga, saludos a esa cédula Todos los chamacos del callejón Barrandanos Chicas inquietas Esa chirita, carita, chaco Esa cano siempre con ensayo de sonido De mí a bailar Con la cúpula de la mera A bailar A bailar A bailar A bailar Pa' gozar La cúpula de la mera Pa' gozar Pa' gozar Y se quemó a hablar No está en la izquierda de la izquierda de lasalturas De mí a bailar Dice ya, el famoso trotón de Macombe La cumbia cardela, baila Siempre con el sayo, pero no A gozar, la cumbia cardela A gozar, la cumbia cardela Venga la cumbia cardela, dice En el cielo tu señal En el piso de tus bocinas Sonidos y Mercedes, mejor de las cabinas Y a todos los vagos de Sandro Royas, Güero, Gachis Polenado, Pollo Siempre contigo ¡Venga la cumbia cardela, vamos a bailar! ¡Organización doblece! ¡Sexy gratos papi fieles! ¡No Juan y Mari! ¡Guangimini! ¡Charlie, Fabi, Messi y Jens! ¡Enice y Cuky! ¡Docchi, Romera! ¡Gairi, Meche, Dulce y Cuky! ¡Donal Dice! ¡Sexy gratos papi fieles ahora! ¡Gairi, meche, Dulce y Cuky! ¡Gairi, meche, Dulce y Cuky! ¡Gairi, meche, Dulce y Cuky! ¡Toda la gente de la Unión de Toluca y Puebla! ¡A bailar! ¡Sexy gratos papi fieles! ¡Morros, Crens y niñas, papi fieles! ¡Sexy gratos papi fieles! ¡Morros, Crens, patios papi fieles! ¡Sexy gratos papi fieles! ¡Niños serios, niñas, santas, papi fieles! ¡Chamacos de la Santísima! Ya lo dijo mi chava con el famoso sonriso en esa hora La cumbia candela, la cumbia candela, la cumbia candela La cumbia candela, mi compadre San Martín de Cerea Toda la gente de Valor Mestraso, vamos a ver ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? Todos los mal learnedes de San Lucas Guamantla Este rifle famoso de Otor Mocote El tocino Simba de corazón, sí señor ¿Cómo dicen ese amor, eh? ¡Hable! Todo los Jerry ¡Eh! 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 ¡Combia Candela! ¡Eh! 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 ¡Go! ¡No me quedes, atrás! ¡Tasos íbamos casi! ¡Siempre es el sello, perro! Tóquenlo bonito, Charly, toquenlo bonito Y se ensamó, hola No te tejes la mata porque no lo voy a hacer Tóquenme mi banda para que la puedas hacer Ese cuino pampas, ferencien Perro, chivo, chivo Ese brisa es siempre contigo, Charly Chivo, madrazo para mí La cumbia tamera, a bailar La cumbia tamera, a gozar La cumbia tamera, a gozar La cumbia tamera, a gozar La cumbia tamera, cumbia tamera, cumbia tamera La cumbia tamera, cumbia tamera La organización Michelados Macos Cátiz, John, Valen, Jolli Ese es famosísimo, Macos Siempre en los grandes eventos ahora con Chivo ¡Bailamos! 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 ¡Cimba! Señores, hace ahí la cumbia candela Bueno, pues nada más que da menos Hoy estaba la presencia de uno de mis ingenieros Dos andalinos Sergio Tonche El Tonche que llegó más tarde Que venga el Tonche para acá Para que nos apoye con los celulares Y con los abriguitos Porque si no Imagínense mi ingeniero El famoso Messi anda Aparte de que anda enamorado Andan las pendejas de ver Con las luces Y con todo un poco Así es que Por favorcito César Sergio Ya viene Organización de D68 San Felipe Cocteco San Bormayté Y su Internacional ¡Oh mamacita! Hoy te estás durmiendo con el Sancho Vamos adelante Saludos a la banda que nunca muere En los famosos guerres de la 16 La maldita piojomanía Saludos a la banda que nunca muere 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 Gracias.